Hay una luz en algún lugar, allí donde mis sueños se hacen realidad. Me desperté con esa canción, diario, qué sé yo, diario, ¿cómo les va? Diario, bienvenidos, diario. Raro, ¿no? Porque ayer no hubo episodio y recibí un montón de mensajes, la verdad, les quiero decir, gracias por estar del otro lado y preocuparse por cuando no aparece un episodio. Max, ¿estás bien? Pará, esto es cuando sos viejo, ¿entendés? Cuando sos viejo, lo que termina pasando es que cuando pasa algo fuera de lo común, se preguntan si estás vivo o no, ¿entendés? Es como que no es que te dicen, che, ¿qué pasó que no sale el episodio? No, Max, ¿estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Pero bueno, me levanté temprano, tuve cosas que hacer y el día, viste una cosa, llevo a la otra. Pese a que los jueves es el mejor día de la semana, número dos, el segundo mejor día de la semana, bueno, nada, se me fueron pasando cosas y tuve que manejar un montón. Iba a grabar en el auto, ese era mi objetivo, pero no va que me subo al auto y me llaman por teléfono y después ya fue, too late, porque, bueno, no importa, no pude. Así que, diario desde lejos, diario desde lejos, sí, viernes, mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max, en las redes sociales, en Instagram soy Golden Max, en Twitter soy Golden Max, en Facebook soy Golden Max, en TikTok soy Max Goldenberg, porque el Golden Max lo tengo, pero no me acuerdo el password y no es forma de recuperarlo, así que, bueno, ahí me encuentran, si me quieren encontrar, me encuentran, desde lejos, el podcast, arroba gmail.com, estoy muy cansado, pese a que es temprano, hoy viernes va a ser muy lindo, el día de hoy espero, va, no va a ser lindo, porque no, me tomo el día off, me tomo el día off y me voy a ir a Universal Studios con mi hija Florencia, así que mientras vos estás escuchando esto, yo estoy manejando hacia el, bueno, no sé, cuando lo estás escuchando, pero a la mañana, voy a estar manejando, me voy a ir temprano a Universal Studios, que hace un montón que no voy, esto pre-Covidor, igual estamos todos hasta la pelota, ¿no? La gente se está entrando a contagiar de nuevo, están empezando a subir los casos, chicos, por eso voy a Universal, porque digo, esto lo van a cerrar y ya está, porque además yo soy así, ¿no? Yo soy así, tengo esa suerte, que es que, digo, ¿sabes qué? Me voy a comprar el pase anual, porque, ¿entendés? Si vas dos veces, ya vale más que ir, que tener el pase anual, así funciona. Entonces digo, bueno, me saco el pase anual, me saco el pase anual y entro a subir los casos de COVID, y es una cosa increíble, o sea, que voy a ir mañana y nunca más. Pero bueno, mañana, hoy, ahora, un ratito, mañana, cualquier cosa, mañana voy a estar laburando. Así que, allí voy, amigos y amigas, al fabuloso mundo de Universal Studios, donde tenemos las, les digo que el Universal Studios de acá, de Los Ángeles, porque todo el mundo me dice, ah, sí, el de Orlando es mucho mejor. Sí, está bien, pero el original es el de acá. Acá estás en las películas, acá donde tenés el tour, por los estudios verdaderos, donde se firman las películas, donde hay shows. A mí me tocó trabajar hace unos años en The Voice, ¿está The Voice en Latinoamérica? Creo que sí. Bueno, ahí, en The Voice, de acá de Los Ángeles, es en Universal, ¿entendés? Entonces, entrás por el parque, pero vas todo por atrás, que es donde se labura, pero escuchás los gritos de las montañas rusas, la gente, y vos ahí laburando, qué sé yo. Pero así que voy a ir, mi montaña rusa favorita de Universal Studios, Hollywood, así es, en realidad son dos, la de Jurassic World, Jurassic Park, es nueva, es la vieja, pero le cambiaron, o sea, si la viste, la caída final es la misma, porque ya está hecho, pero le cambiaron toda la decoración, todos los monstruos, los dinosaurios son distintos y no sé qué, y la momia, la momia está muy buena. Ninguna de las dos voy a ir hoy, porque mi hija Florencia no quiere ir a esas dos, ya me avisó, así que no voy a ir, son mis dos favoritas, obviamente. Es la historia de mi vida, yo soy así, rebelde y angelical. Ustedes, ¿cómo están? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo les trató? ¿Cómo los trató? ¿Les trató? ¿Las trató esta semana? Fue, pasó rápido, pero a mí me cagó a trompadas, ¿eh? Me cagó a trompadas, estoy muy cansado, pero hace mucho calor acá, hace mucho calor, pero además, bueno, viste, es como que me toca trabajar acá, varios no, pero un par que escuchan esto se van a sentir identificados, bueno, varios, más de uno, son varios. Es el hecho de que hay mucho pelotudo mediocre con el que uno tiene que interactuar todo el tiempo en los laburos, viste, sea tu empresa, sea la empresa de otro. Siempre te toca cruzarte con un mediocre, viste, que no te responden los mensajes, o que como no es tal que, suponete, el que lo contrató y vos no sos directo, te boludea, pero si aparece que te contrató, te trata bien, viste, pelotudos así, y que eso me cansa, me saca energía, me saca energía, me saca energía. Los vendedores, como decimos en Argentina, los vendehumos son los peores que hay y los que más me molestan, casi tanto como los chupamedias, pero los vendedores de humos son ahí, por Dios, por favor, viste, dejame, dejame vivir, boludo, dejame vivir, dejá vivir a los demás, ¿entendiste? Bueno, iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir. Si te toca trabajar con eso, lo que te digo es, viste, exponerlos, exponerlos. Yo, yo, es así, mirá, te escribí, no me mandaste, listo, no se va a hacer, o si va, se va a trazar el proyecto porque vos no respondís, y así, ¿entendés? Ya estoy grande para todas estas cosas, chicos, o sea, viste, a los 50 años es como que todo tiene otro, otro, otro tono, otra mirada, otra perspectiva, es como, viste, ya me agota, no estoy para estar pelotudeando con idioteses, no tengo tiempo, ya se me fue la vida. Eh, bueno, después me preocupo porque me preguntan, Max, ¿estás bien? ¿Estás bien? Qué lindos que son. Bueno, vamos a escuchar la discoteca de Max, ¿qué les parece? Va a ser un parate, les voy a decir qué hora es, ¿quieren que les diga qué hora es? Son las 5.05 AM de este viernes tan lindo. Me desperté muy temprano porque tengo que hacer un montón de cosas antes de ir y despertar a la Florencia porque me propuse llegar temprano. ¿Qué viste esas, boludeces? Porque hace mucho calor, hace mucho calor. Entonces vamos temprano, estamos a la mañana, vamos a los juegos, no sé qué, después ya he venido para casa, ¿no? ¿A quién le importa todo esto? A nadie. Pero sigan mis historias en arroba al de Max que seguramente vamos a poner cositas los dos haciendo payasadas. Para la discoteca de Max tengo una canción muy linda, muy linda, que la elegí especialmente para el día de hoy, porque, bueno, ayer descansamos, ¿no? Como hizo. Bueno, escúchame, si Dios descansó un día, ¿por qué no voy a descansar yo? ¿No? Ah, sobre Dios tengo cosas para decir, pero después de la canción, dale. Sé que no son horas de llamar, pero moría por sentir tu voz un instante. Sé que no son horas de llamar, pero moría por sentir tu voz un instante. Sé que no son horas de llamar, pero no puedo acostumbrarme a despertarte tan sola, a dormir sin mirarte. Sé que ya no soy parte de ti. Sé que ya no soy parte de ti, y aunque me duela tengo que empezar a olvidarte. Sé que es hora de pensar en mí, el tiempo todo curará y que otro amor vendrá a buscarme. Sé que me muero en el intento, pero ya ves, no puedo, mi amor, dejar de amarte. Y estoy loca por ti, y estoy loca por ti, ¿por qué vuelvas a mí? Quiero solo contigo, esta vida a seguir. Y tantas veces juré, tu recuerdo borrar y alejarme de ti, para no regresar, no puedo. Sé que andas diciendo por ahí, lo vivido junto a mí, te forma parte del pasado. Sé también que solo ya no estás, compartes tu inseguridad, tus alegrías y tu cuarto. Y en cada luna llena, tu alma siente pena, sé bien que me has nombrado. Y estoy loca por ti, ¿por qué vuelvas a mí? Quiero solo contigo, esta vida a seguir. Y tantas veces juré, tu recuerdo borrar y alejarme de ti, para no regresar, no puedo. Bueno, yo no soy, qué linda canción, me quedé pensando en lo que les iba a decir antes, pero la discoteca de Max. Chicos, les prometo que el fin de semana voy a desgrabar los mensajes y voy a empezar a poner la semana que viene temas que ustedes me están sugiriendo, que me copan mucho, me encantan. Gracias, sigan mandándome canciones, sigan mandándome canciones que me gustan, que no sea yo solo el que proponga. Chicos, propongamos todos, ¿no? No puedo hablar, estoy cansado. Bueno, les decía que yo no soy religioso, yo no creo en Dios, no soy religioso. Pero siempre que veo, cuando hablan de Dios, ¿no? Como que hay gente que está mal y pasan cosas y se enoja y todos dicen, no, pero Dios te mandó señales, te mostró eso, te mostró lo otro, te puso un obstáculo para que vos lo pases como mensaje de lo que él te quería decir. Y te dijo esto, y te mostró aquello. Entonces yo pienso siempre que me dicen eso, pienso siempre, ¿qué onda? ¿Qué onda con...? ¿Por qué? ¿Por qué no? Sos Dios, ¿entendés? ¿Por qué no me lo decís? Sos el creador del universo, sos el que hizo todo, sos el que creó la humanidad entera, sos el que, ¿entendés? El que hizo, chasqueó los dedos y creó la luz, creó de lo oscuridad, hizo la luz, hizo el mundo, hizo los días, después descansó, después, no sé, se le prendió la lamparita, creó los animales, creó la mujer, creó el hombre. Entonces, ¿por qué tenés que mandarme señales? No me mandes señales, sos Dios, ¿entendés? Vos decime las cosas como son, decime, che, no, no hagas esto, no hagas lo otro, dobla a la izquierda, no hagas la derecha que te vas a perder, ¿viste? Porque después siempre viene uno y dice, no, pero Dios, cuando tiró ese árbol adelante tuyo, te quería decir, no sigas, sos Dios, decime, decime no sigas y yo no voy a seguir, ¿entendés? No, 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 entiendo, sos Dios, sos Dios, o sea, te estás jugando a jugar y yo entiendo, tiene todo el, es el que hizo el universo, ¿entendés? Entonces tiene todo el tiempo del mundo para hacer lo que él quiera, ¿entendés? Él puede decir, yo espero, ¿entendés? Porque soy Dios, básicamente, yo no tengo apuro, yo estoy acá, estaba antes que vos, estoy después que vos, o sea, yo chasqueo los dedos y mando un diluvio, ¿entendés? Y sube el agua y todo el mundo se ahoga, ¿entendés? O sea, que no te vas a hacer lo que... Entonces él está como nervioso, entonces hace jueguitos y vos en la vida te vas chocando con obstáculos, ¿no? No entiendo, ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, si yo pudiera hablar, ¿viste? Que mucha gente dice, no, Dios, le habla como con respeto, bueno, porque es Dios, pero él después no te responde, no responde, él te manda señales, ¿no? Te manda señales que vos tenés que interpretar. Y eso es lo que tienen, muchos dicen, por ejemplo, los curas dicen, no, cuando él me dijo, cuando él me mandó esa señal de que se prendió la luz y yo, cuando yo justo entraba, cambió de rojo a verde el semáforo, era que me tenía que coger nenes. Eso opinan los curas. Ahora ya está, dos mil unfollows. Amigos, que tengan un gran viernes, que la pasen bien, diviértanse, divirtámonos, pasémosla bien, tengamos un día en paz, ¿no? Es como todo, es como, ¿viste? Como les decía antes, en el primer bloque, bueno, tenemos que pensar que la verdad es que nosotros realmente estamos en un momento que, no sé qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar, hace un año estábamos todos guardados pensando que nos íbamos a morir si alguien respiraba cerca, ahora parece que vuelve de nuevo con un poquito más de información, ¿no? Entonces yo te digo, la vacuna, estamos vacunados, no es tan grave, pero es grave, que usa barbijo, cuidado, lávense las manos, volvamos, aprendamos, ¿no? Aprendamos que alguien chasquea los dedos, alguien dobla equivocado, no entiende la señal que te manda Dios y te cagá muriendo, ¿entendés? Y se apaga, se apaga el termostato y se apaga, ¿entendés? Y se acabó. Así que bueno, amigos, que tengan un gran viernes, pasémosla bien, divirtámonos, estemos con quien queremos estar haciendo lo que más nos gusta, porque, ¿saben? No vale la pena. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales, desde el podcast, arroba gmail.com. Si estás escuchando esto en Spotify o estás escuchándolo, mejor dicho, si estás escuchando en Apple Podcast, podés dejar estrellitas para los que vienen después, un review para el que viene después, podés recomendárselo a un amigo, mandárselo a tu vieja, a tu viejo, mandárselo a tu amigo, a tu amiga, a tu amigue, ¿no? Mandárselo a Tom Hanks en un náufrago, en una botella, por ejemplo, es un papelito, si se escucha desde el ojo, si lo tirás al mar y ver qué pasa, ¿te imaginas? No. Hace lo que quieras. Y si querés también, ya que somos tan buenos, entra a Patreon.com barra Golden Max, que ahí recolectamos plata. Es un dólar por semana, cuatro dólares por vez, no te cuesta nada y a mí me haces feliz y puedo pagar Universal Studios por ir con mi hija, ¿entendés? Dale, dale. Adiós. Regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo.